Gracias por continuar conectados con la revista de medicina y salud pública. Nosotros estamos hoy en directo desde la convención de la Asociación de Gastroenterología de Puerto Rico. Me acompaña su presidente, el doctor Federico Rodríguez Pérez, quien este año ha hecho una dedicatoria bien especial y quiero que nos sabe sobre eso. ¿Cómo se encuentra, doctor? Sí, buenos días y gracias por la invitación nuevamente para hablar en este foro. Sí, este año nosotros hacemos esta convención cada dos años. Es una convención científica donde invitamos profesores de Estados Unidos, usualmente de otras partes del mundo, y profesores locales para hablar sobre distintos temas de la gastroenterología y de la hepatología al gremio local y también invitamos, casi siempre vienen también invitados del Caribe. Este año, bueno, se pospuso porque está programado para el 2020, que la facultad, yo propuse que la facultad de este año fuera todo doctores mujeres. En honor a honrar el rol de la mujer en la medicina en estos campos en específico, en la gastroenterología y en la hepatología. La gastroenterología usualmente ha sido un campo invasivo que mayormente ha estado hasta controlado por hombres en esta especialidad. Y últimamente pues hemos visto como estas barreras se han ido rompiendo y básicamente es por el rol que la mujer como doctora en estas áreas ha jugado en que estas barreras se vayan rompiendo. Tenemos, por ejemplo, la primera presidenta latina de la Asociación Americana del Hígado, la doctora Guadalupe García Sao. Ella es profesora de la Universidad de Yale, pero es mexicana. Y es la primera latina en tomar un puesto de tan alta importancia en los Estados Unidos. Casi todas las otras conferenciantes que han estado han sido presidentas en un momento o dado de las asociaciones principales de los Estados Unidos, tanto de gastroenterología como de hepatología. Y las moderadoras, todas son las doctoras más prominentes en el área, educadoras, la doctora Estel Torres, la doctora Adora y Toro, que han roto las barreras locales. Entonces ellas están moderando el simposio a esta facultad que viene de Estados Unidos y también de México. Exclusivamente de féminas en el campo. El único hombre que se ha atrapado en la arena ha sido yo. Pues les felicitamos porque además está a tono con los tiempos, ¿verdad? Con la tendencia mundial donde ha habido movimientos a favor de la mujer. Los propios presidentes también, ¿verdad? Han nombrado a mujeres. Tenemos una vicepresidenta de Estados Unidos, la primera también. Así que les felicitamos muchísimo y sí hemos visto cómo en el campo de la salud sobre todo hay una nueva, este cepa, una llegada de muchas féminas. En las escuelas americanas en Estados Unidos hay más mujeres ahora, inclusive en Puerto Rico también, más mujeres que hombres en las clases de medicina. Bueno, yo diría enhorabuena. Ya era tiempo. Muchísimas gracias. Yo sé que tiene que correr para allá, para los simposios y las actividades educativas que están ocurriendo. Así que nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en breve con el presidente del Comité Científico para hablar ya sobre el contenido de esta conferencia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por el tiempo. Estamos de regreso a la Convención Anual de la Asociación de Gastroenterología. Estamos desde San Juan, Puerto Rico. Y en esta ocasión me acompaña el doctor José Rivera, quien es presidente del Comité Científico de esta organización y ha tenido a su cargo un poco ayudar a confeccionar o confeccionar lo que es el contenido de esta conferencia. ¿Cómo se encuentra? Bien, saludos. Y precisamente en estos días, ¿cuáles han sido los temas más importantes? ¿Y a qué le han dado énfasis? Bueno, tratamos de que el programa sea lo más completo para nuestra matrícula de gastroenterólogo. Esta actividad está más dirigida a los gastroenterólogos, los cirujanos que también trabajan a par con nosotros, radiólogos, patólogos. Y hay diversos temas, un énfasis en la parte de hígado, en la parte de enfermedades mucosales, de intestino delgado, enfermedad inflamatoria de intestino, entre otros temas misceláneos. Son solamente tres días, tratamos de cubrir lo que he llamado el bread and butter de la gastroenterología para beneficio de todos. Y bueno, estamos contentos que es la primera actividad que hacemos presencial de las actividades médicas. Además de que esta actividad se está honrando el rol de las mujeres doctoras. Todas nuestras conferencias son conferenciantes de renombre a nivel mundial y local y todas son mujeres. Qué bien, si hablamos un poco de eso con el presidente de la asociación y me parece que son una organización que están a la vanguardia de lo que es la realidad, no solamente los movimientos a nivel internacional, pero la realidad de que las mujeres en el campo de la salud y en muchos otros campos ya han ido escalando y logrando posiciones importantes, además de que están ahí también batallando junto a ustedes. Así que qué bueno. En términos de su propia especialización que es en el área hepática, hoy tengo entendido que es el grueso de las presentaciones sobre ese tema. Exacto, hoy es el tema más de hígado. Hay un énfasis hoy en lo que es complicaciones de cirrosis y hipertensión portal, el manejo multidisciplinario del paciente con enfermedad hepática, enfermedades autoinmunes y nunca puede faltar obviamente el tema de la erradicación de hepatitis C, que es un tema de mucha importancia incluso para Puerto Rico. Bueno, en términos de, vamos a hablar de la cirrosis también por un comentario que me hizo un colega suyo, Ahmed Morales, hace un rato, pero en términos de la hepatitis es bien aleccionador el que, o bien esperanzador el que hay tratamientos, pero muchas personas no lo saben o no tienen acceso a ellos. Es, ahora no es, es superable la condición. Definitivamente el acceso a medicamentos ha mejorado sustancialmente y ya en los últimos dos años, año y medio, el Departamento de Salud ha logrado hacer unos cambios en la estructura de cómo se está brindando tratamiento y el acceso a los pacientes ha mejorado muchísimo, particularmente a los pacientes que están subvencionados por Medicaid, por la subvención del Estado y los planes médicos del Estado. Sin embargo, es la discusión que estábamos teniendo con la doctora Graciela Castro, que ella es presidenta de la Asociación de Enfermedades Hepáticas Latinoamericanas y trabaja en México. Hay programas de eliminación de hepatitis C en muchos países de Latinoamérica y estos programas tienen la formalidad de que, además de que los primarios están involucrados en el tratamiento, que es lo que está empezando a ocurrir en Puerto Rico, sino que hay el componente de auditar el programa y de cuántos pacientes hay, cuántos se están beneficiando y cuánta gente tenemos infectada, está mucho más estructurado y la información se tiene disponible. Y trabajar con un programa de eliminación formal de hepatitis C en Puerto Rico sería muy conveniente tener esa información a la mano y yo creo que eso es un excelente proyecto para los públicos. Claro que sí, un poco parecido a lo que ocurrió con el VIH y otras condiciones donde se, y el cáncer, ¿verdad?, donde se ha formalizado una forma de recoger el tema epidemiológico también. Exactamente, por lo menos en el tratamiento de HIV ya hace muchos años hay muy buen acceso, hay unas clínicas de inmunología que se establecieron hace muchos años con relación, ¿verdad?, también había fondos federales y habían programas también privados independientes que se dieron a la tarea de ayudar a esos pacientes. Yo creo que debemos ver ese modelo y utilizarlo también en hepatitis C. Qué bien, doctor. No sé si tenemos tiempo, quería preguntarle sobre ese aumento en casos de cirrosis hepática donde se le atribuye a un aumento en consumo durante la pandemia de alcohol. Definitivamente, eso ha ocurrido, hay muchos reportes ya a nivel nacional, el consumo de alcohol ha aumentado durante la pandemia y hay muchas razones por eso. La cantidad de enfermedades psiquiátricas ha aumentado también, la depresión y eso sí ha ocurrido y se documenta obviamente más problemas con enfermedad crónica hepática, incluyendo cirrosis por eso, o sea que la secuela de eso la vamos a empezar a ver en los próximos años, ¿verdad?, si ya la estamos viendo. Claro, eso es las secuelas de la pandemia. Después va a haber quizás otra pandemia de otras enfermedades. Exacto. Muchísimas gracias, doctor, por ese resumen un poco para que sepan lo que está ocurriendo aquí. Muchísimas felicitaciones por lo que han hecho y también por haberle dedicado esto a la gastroenteróloga en su campo. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes también por su sintonía. Gracias por habernos acompañado y le invitamos a que mantenga su conexión con la revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!